Una nueva investigación sobre el secuestro de Fraín Segarra, Javier Ortega y Paul Rivas revela datos inéditos sobre este caso que conmocionó a la sociedad ecuatoriana y develó la cruda realidad de las narcoquerillas en la frontera norte. El secuestro y posterior asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra son el eje central de la investigación frontera cautiva. Veinte periodistas de Colombia, Ecuador y Francia unieron esfuerzos para ir más allá de la versión oficial y develar aquellos detalles que los estados involucrados no quisieron divulgar. Pensamos que a raíz de esto que pasó tan fuerte y tan duro, que nos golpeó tan fuerte, lo que nosotros teníamos que hacer era responder con más y mejor periodismo. El trabajo periodístico abarca el secuestro y asesinato a profundidad, dando una idea de lo que fue la cobertura por la cual Javier Ortega se embarcó junto a sus dos compañeros en la mortal encomienda de informar lo que muchos querían silenciar. Los periodistas teníamos que cubrir eso, teníamos que cubrir y decir al país, a nuestros lectores, esto está pasando en la frontera. También se recogen otros datos inéditos y que para los familiares de las víctimas no hacen más que aumentar sus sospechas sobre el irregular manejo del caso. Logramos saber quién fue la fuente del tiempo. Cuando ellos dijeron que los chicos habían sido liberados, la fuente fue el ministro, el entonces ministro de Defensa colombiano, el ministro Villegas. A nosotros nos dicen que es una noticia falsa, pero existía un conocimiento previo o al menos hay indicios de que las autoridades conocían previamente que esto se iba a dar. Un fiscal se moviliza hacia San Lorenzo, el Ministerio del Interior dispone de un avión y de un helicóptero, la Secretaría de Comunicación prepara una rueda de prensa para el día siguiente. Esas no son cosas que se hacen sobre la base de un rumor. Frontera cautiva ha sido replicada en 50 medios internacionales y traducida a 7 idiomas. El proyecto apenas ha empezado, pues quienes participaron de esto dicen que ha dejado una puerta abierta para muchas más investigaciones. Lo que nosotros nos hemos comprometido es, a partir de la creación de este colectivo que se llama Periodistas Sin Cadenas, que surgió precisamente por esto, por la imagen que nosotros tuvimos de nuestros tres amigos, nuestros tres colegas encadenados, nosotros hemos querido empezar con esta investigación y seguir haciendo investigación. Informó Carolina Basante.